Y tras un operativo a varias pollerías de Chilca, se hallaron moscas, cucarachas, alimentos vencidos y pollos guardados por más de tres días. Un buffet completo, cucarachas, carne en mal estado, pollos a la brasa guardados por más de tres días, cremas vinagradas, locales que el cliente deja la comida por lo pasada que está, y estas la vuelven a servir. Y un sinfín de contradicciones de los comerciantes que defendían y seguían vendiendo sus comidas en mal estado. Todo eso se pudo apreciar en un operativo en Chilca. Frente a la comuna chilquense, se intervino esta pollería denominada Rodris. Se pudo encontrar en el área de la cocina pollos guardados, utensilios totalmente sucios, aceite quemado y papas fritas en estado de descomposición. Por otro lado, en la avenida 9 de diciembre, se intervino esta pollería chifa, donde se pudo encontrar la falta de higiene desde la puerta. Desde un inicio, las mesas y los platos se mostraban asquerosos, con moscas, además de que el ambiente no parecía haberse limpiado hace varios años, porque el humo y la grasa estaban pegados en las paredes. Asimismo, en la cocina, se pudo apreciar cucarachas caminando sobre los alimentos, que también estaban en mal estado. Un balde para comida para cerdos al costado de la refrigeradora, donde se guardaban estas bolsas que contenían carne con un olor a putrefacto. A pesar de las pruebas de insalubridad, la dueña de la pollería se negaba a reterar sus productos vencidos. Hemos encontrado unas condiciones pésimas de salubridad, lo cual es bastante denigrante para los clientes que vienen a consumir aquí. Estamos encontrando todo sucio, con corvo, grasa. Asimismo, hemos encontrado platos picados, utensilios picados, o sea, rotos propiamente. Esto atenta contra la salud y contra la higiene de sus comensales. Además, se visitó este pequeño restaurante sin nombre de menú de tres soles, donde se verificó que faltaba limpieza porque había mucha grasa en las paredes y esta campana metálica que al parecer no se habría limpiado hace tiempo. El operativo estuvo a cargo del subgerente de comercialización de Chilca, Giovanni Quispe, Defensa Civil y la Seguridad Ciudadana de Chilca. Que los comerciantes puedan trabajar en mejores condiciones de higiene y salubridad. Nosotros no estamos en contra de que los vecinos puedan tener establecimientos comerciales. Muy por el contrario, estamos para promoverlos, pero ellos tienen que velar por la higiene y la seguridad, así como la salubridad de sus establecimientos.